Yo quería mi mujer. No se sigue queriendo la persona que se ama después de muerte. Si interpretáis a Alex y a Karla en el cuerpo, ¿cómo definirías vuestros personajes? Bueno, pues... Una fácil para empezar. Mi personaje es... Yo creo que es, por lo menos como lo he trabajado yo, lo estoy diciendo mucho, pero es que es como he podido empatizar con este personaje, como he podido trabajar. Es un personaje, creo que es un personaje que se mueve por amor, luminoso, pero que se mueve en la oscuridad. Y claro, cuando uno se mueve en la oscuridad, pues también aflora tu lado oscuro. Y es, digamos, a grandes rasgos la definición de mi personaje. Y mi personaje es una joven que se encuentra en una situación que obviamente no ha elegido, muy difícil y que la pone en el abismo. Tiene que tomar unas decisiones muy difíciles. ¿Cómo llegasteis al papel y qué es lo que más os trajo de él? Bueno, a mí me llegó el guión, lo leí, me pareció fantástico. Dije que quería hacerla. Y entonces Uriol concertó una cita, una cita, pero claro, una cita para trabajar, en la que estábamos citados José Coronado y Uriol, dos cámaras, en un estudio y yo, y empezamos a jugar con la secuencia del interrogatorio. Fue realmente, yo realmente no me lo tomé como una prueba, era una prueba, pero yo no me lo tomé como tal, o sea, yo me lo tomé como ya empezar a trabajar, empezar a jugar y probar cosas. Y claro, me encontré primero con un director que ya se empezó a emocionar y empezó a probar y a jugar, y con un actor genial, que a cada estrategia que yo planteaba, él me respondía y me ponía incluso más en otro aprieto. Entonces, me pareció fantástico. Y una vez que terminamos esa prueba, que ha sido de las pruebas más divertidas que he hecho, pues nada, me dijeron, no sé si a la semana siguiente o al día siguiente, me dijeron que estaba en la película y ya pues con mucha ilusión, claro. En mi caso, yo llegué, me he pasado en el guión, hice un proceso de casting, una prueba, en la que caí rendida a los pies de Uriol, porque ha sido el mejor casting que he hecho en mi vida. Nunca me habían dirigido tanto. Y me lo pasé en grande, como una niña pequeña, probando cosas, nos hizo jugar mucho, y salí de allí y llamé a mi repre de, quiero estar aquí, por favor. Bueno, vemos que los personajes que interpretáis tienen como un toque oscuro, una doble moral, para así decirlo. ¿Creéis que tenéis algo similar a ellos en algún aspecto? Yo creo que yo en mi caso siempre trabajo con, o sea, yo pongo un poco, intento para, sobre todo porque creo que es la única forma, desde mi punto de vista, que un personaje puede estar realmente vivo, es darle un poquito más, un poco de tu esencia, de, entre comillas, tu alma, para, y luego lo vas completando, y de ese trocito va creciendo y va haciéndose algo, un ser, un ser humano, una persona, un personaje. Y, bueno, pues, no lo sé, pero yo creo que lo bueno del cine negro, que es uno de los géneros que abarca esta película, es eso, ¿no? Ese lado oscuro que tiene el ser humano está ahí, ¿no? Y, bueno, pues, sí, yo creo que yo, como todos, tenemos, tengo mi lado oscuro, ¿no? ¿Qué preferís, hacer de buenos o de malos en las películas? Porque a ti te hemos visto, por ejemplo, o hacer ya de todo en televisión, en fin. No sé. Yo, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, aunque haga un malo, intento justificarlo. Entonces, para mí todos son buenos. O sea, quiero decir que, creo que las cosas se hacen, cuando uno hace las cosas mal, desde el punto de vista moral, las hace, sobre todo, por miedo, por debilidad, por... Entonces, intento buscar ahí, ¿no? Entonces, para mí no hay personajes malos. O sea, creo que todos son buenos, aunque maten, todos son buenos. Si lo de malo es bueno, en realidad es una definición que creo que a los actores no nos ayuda a nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, quiero que me lo cuente todo otra vez. Desde el principio.